Ha habido desde las 7 de la mañana, recuerden que estamos completamente en vivo a través de Grupo Fórmula, Radio, Televisión e Internet y qué gusto, qué gusto poder platicar con alguien que admiramos mucho y que siempre nos ayuda a entender un poco lo que está sucediendo en el mundo Él es Macario Esquetino, lo puede leer usted en El Financiero, todos los días ahí en El Financiero su columna y también en diversos medios, tiene un Twitter muy activo. Macario, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Macario, ayúdanos a entender, a ver, el año lo empezamos con todo el tema de China nos ayudaste a entender todo lo que estaba pasando en China lo empezamos a entender con todo lo que está sucediendo alrededor del petróleo nos ayudaste a entender el tema del petróleo y ahora lo de la FED no lo podemos dejar pasar por alto que las tasas de interés en Estados Unidos que también nos estaban afectando y ahora vemos esto del Brexit, ¿qué es el Brexit primero? ¿Y cómo está impactando, no a México, al mundo? Sí, Jaime, ¿cómo no? Mira, esta cosa llamada Brexit es una especie de acrónimo de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea desde hace algún tiempo Gran Bretaña no ha estado conforme con formar parte de la Unión Europea y empezaron a construir esta idea de tener un referéndum y este referéndum lo van a llevar a cargo el día jueves 23 si la gente vota ahí que quieren salirse de la Unión Europea pues entonces eso es lo que va a ocurrir la gente puede votar que quiere permanecer en la Unión Europea como no sabemos bien qué van a decidir pues lo que está ocurriendo es que las inversionistas, las bolsas de valores pues se están poniendo nerviosos las encuestas que han fallado, como los amigos del auditorio saben no solo en México sino en todas partes del mundo en los últimos años pues indican que van empatados entonces pues puede ocurrir cualquiera de las dos cosas y eso es lo que pone nerviosos ahora a los inversionistas están moviendo su dinero conforme ven la posibilidad de que se salga Gran Bretaña pues apuestan contra la moneda de ese país, la libra y en el camino pues nos pasan a torcer a nosotros Oye Macario, pero ayúdame a entender un poco la manera en la cual está incrustada el Reino Unido, en este caso Gran Bretaña en la Unión Europea cuando no tiene la moneda única ellos siguen con su libra el euro es la moneda corriente en la Unión Europea ¿Cómo lograron esto? ¿Y cómo es que si se salen de la Unión Europea ellos operan con su propia moneda? A ver, ayúdanos a entender un poco esto Sí, la Unión Europea es un conjunto de naciones de ese continente que se puso de acuerdo esta unión empezó en 1958 para trabajar de manera conjunta algunos temas esencialmente los temas en los que se ponen de acuerdo es el control de las fronteras y el comercio con el resto del mundo y lo que hicieron fue incorporar la posibilidad de que la gente se mueva sin pasaporte entre los países europeos esto se llama el acuerdo de Schengen ahí están muchos países de la Unión Europea pero no está Reino Unido y después se les ocurrió inventar una moneda única el euro ahí también hay muchos países de la Unión Europea pero tampoco está Reino Unido entonces digamos que el Reino Unido forma parte de la Unión Europea pero no en todos los acuerdos sino en la parte central que es la que tiene que ver con migración y con el comercio con el resto del mundo eso es lo que perdería Gran Bretaña si se va pero el problema que tenemos lo que no nos queda claro es si esto va a significar pues decisiones profundas en los financieros que decidan mover el centro financiero de Europa que hoy está en Londres a algún otro país que si esté en la Unión Europea por ejemplo a Alemania a Frankfurt que tiene un mercado financiero importante o a París en Francia y eso es lo que pues sí puede ser un riesgo muy serio para el Reino Unido La Unión Europea a través de Gran Bretaña y del Reino Unido es el puente que conecta con América o cómo es económicamente hablando los países tienen acuerdos por ejemplo con el mercado más grande que es Estados Unidos juega un papel muy importante Gran Bretaña el Reino Unido o todos se pasan sus comercios de Alemania directamente con Estados Unidos Francia directamente con Estados Unidos o Gran Bretaña el Reino Unido juega un papel importante en ese aspecto primordial En la parte de comercio todos los acuerdos que hay con la Unión Europea son con la Unión Europea por eso nosotros México tiene un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea es con todos los países incluyendo ahí a Reino Unido Reino Unido no puede negociar ahorita ningún acuerdo comercial fuera de la Unión Europea es parte de la razón por la que están enojados los ingleses pero hay que tomar en cuenta que siempre ha habido una relación muy fuerte entre Reino Unido y Estados Unidos digamos de forma paralela pero todo lo que tiene que ver con comercio es a través de la Unión Estamos platicando con Macario Schettino él es analista económico autor de la columna fuera de la caja del financiero Macario y esto ¿por qué vemos el peso entonces tan presionado? cuando escuchamos que el peso es una de las monedas más comerciadas a nivel internacional ¿qué significa esto? y ¿por qué el peso está viéndose por encima de los 19, 20 19, 30 que alcanzó esta misma semana? El peso es una de las 10 monedas más comerciadas en el mundo las más importantes es la más importante de América Latina en todo el sistema financiero mundial y esto significa que se puede utilizar para hacer intercambios entre monedas por ejemplo alguien que tiene dólares los cambia por pesos para luego cambiarlos por libras o por euros o por francos suizos y estos movimientos los están haciendo para aprovechar pequeñas diferencias de cotización entre las monedas y eso es lo que lo que hacen los inversionistas para nosotros es un problema lo de la libra porque nos estamos empezamos a mover más o menos igual que la libra por ejemplo en los primeros 15 días de este mes o la primera semana de este mes la libra perdió 2% de su valor y nosotros más o menos lo mismo entonces nos estábamos moviendo igual aparentemente en la última semana Jaime adicional al tema de la salida de la de Reino Unido de la Unión Europea empezó el problema del señor Trump la posibilidad de que este señor pudiera ganar la presidencia de Estados Unidos es un gran riesgo para México y muchos inversionistas están pensando que si ganara pues se va a depreciar mucho nuestra moneda y empezaron a comprar de una vez dólares por si las moscas entonces esto también se ha sumado y por eso el ajuste se hizo mayor en esta semana oye Macario y esto ¿qué ha pasado en la economía nacional? porque antes veíamos cuando el dólar se movía para arriba para abajo para lo que sea era un inminente signo de que iba a pasar algo de que iba a haber una crisis de que iba a pasar lo peor hoy ya no ¿qué está pasando con nuestra economía? vemos vaya las cifras de Antat últimas no fueron tan buenas pero veíamos enero, febrero, marzo y hasta abril todavía el comercio interno iba caminando la inflación está en niveles históricamente bajos ¿qué está pasando Macario? ¿por qué no se ha contaminado todavía nuestra economía con esto? la economía la tuya y la mía efectivamente el movimiento del dólar antes era una señal de que todo se estaba yendo al demonio pero esto ya no ocurre desde 1995 después de la crisis de aquel año prácticamente el dólar se separó de los fenómenos económicos nacionales y el movimiento del dólar ahora corresponde a lo que le pasa al resto del mundo no a nosotros entonces ahora ya no es una señal de que vamos a tener problemas en México es más bien una señal de que en el resto del mundo hay problemas y nosotros los estamos resintiendo no a que haya más inflación porque al mismo tiempo que se deprecia nuestra moneda muchos productos que se compran en el mercado internacional han bajado de precio como el petróleo por ejemplo como el acero como el pobre entonces el efecto neto de las dos cosas no es tan significativo por eso no ha habido un problema si siguiéramos con el peso como está en 19 o luego en 20 o una cosa así pues en algún momento habrá problemas pero hasta ahorita ya llevamos dos años de que se empezó a mover la moneda y no ha pasado nada no existen riesgos de que se traslade en algún momento porque luego escuchamos a los empresarios que no van a poder sostener más los precios ellos están comprando o que tienen ellos en caja o en stands productos con un precio y que cuando compren los nuevos y son importados pues si van a tener que trasladar el precio al consumidor final ¿lo vamos a ver esto? ¿consideras que se pueda ver? Pues tal vez sí esto siempre puede ocurrir hay que acordarse que todo el mundo es bien cajumbroso sobre todo cuando tiene que ver con su cartera entonces pues los empresarios querrán subir sus precios habrá personas que digan que los impuestos son muy elevados el gobierno va a necesitar subir impuestos en algún momento entonces sí esto puede tener algunos problemas hacia adelante pero lo importante es que no está pasando nada muy muy grave y que podemos estar relativamente tranquilos en esta parte ¿no? Pues Macario qué gusto siempre poder platicar contigo gracias por ayudarnos a entender todo lo que está sucediendo y pues somos un país que está incrustado en el concierto global y pues hay cosas que nos afectan ¿no? sin duda efectivamente y cada vez más estamos metidos en eso en esta dinámica global conforme nuestra economía se hace más importante hay que acordarse que en América Latina pues Brasil era el importante ya no lo es ahora somos nosotros entonces pues también por eso nos empieza a costar pues Macario Esquetino analista económico autor de la columna fuera de la caja del financiero buen amigo de este espacio gracias te admiramos mucho Macario te abrazamos al contrario Jaime muchísimas gracias saludos a todo el auditorio fuerte abrazo es Macario Esquetino y bueno pues ya nos ayudó a entender todo esto que es Brexit y todo lo que va a venir hay que estar muy pendientes el jueves 23 de junio hay que estar al tanto esto es